La presentación del Plan País llegó a su fin en la Universidad Católica Andrés Bello. Esta fue la propuesta del gobierno interino orientada a solucionar los problemas de los venezolanos en un mediano plazo luego del cese de la usurpación, como lo anunció Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. El Plan País recoge la planificación de políticas públicas en las áreas de salud, seguridad, economía, energía renovable y otros temas importantes para la calidad de vida de la población. Diversos expertos en todo el país participaron en el proyecto. La presentación final contó con la locución de Guaidó, quien recordó que la oposición está inmersa en el camino para la reconstrucción de un país democrático, lo cual se logra a través de la presión internacional, institucional y ciudadana. Mencionó problemas económicos presentes en el país como la contracción de la economía por sexto año consecutivo, el salario mínimo equivalente a 6 dólares y la hiperinflación. Agregó que estos son temas que solo se comparan con países que están saliendo de una guerra. La única guerra en Venezuela es un mal modelo, la corrupción, la indolencia, dijo. Enfatizó en que se debe reconocer a la mayoría opositora y su valor en la lucha por retomar el hilo constitucional y democrático. Afirmó, vamos a seguir protestando y ejerciendo nuestro derecho en las calles. Guaidó denunció que Nicolás Maduro no respeta las necesidades del venezolano. Por el contrario, ha invertido 56 millones de euros en la importación de armas y uniformes militares. El dirigente opositor se comprometió a continuar defendiendo los activos del país y a los venezolanos en el exterior. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que la oposición debe seguir hablándole a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAMB, para construir un puente hacia la transición, durante la plenaria de cierre sobre las propuestas del Plan País que se llevó a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, este 24 de mayo. Reiteró que es necesaria la participación de los componentes militares para garantizar estabilidad y gobernabilidad en un nuevo gobierno con el menor costo social. El tiempo ya no juega a favor de, Nicolás, Maduro, va en contra de Venezuela, advirtió. El líder opositor reiteró que la mayoría de los venezolanos quiere un cambio político en el país y son los usurpadores los que van a decidir si la transición va a ser a la fuerza. Hoy una de las grandes dudas que tenemos en quién representa el régimen, Maduro, su círculo cercano, Diosdado, Cabello o los militares, pareciera que nadie quiere heredar ese proyecto. Vamos a disputarnos el poder en buena lig, vamos a salvar Venezuela, manifestó. Admitió que no basta con ser mayoría, hay que ejercerla con responsabilidad a través de los gremios, las convocatorias de calle y la comunidad internacional. Guaidó pidió a los venezolanos no caer en la desesperanza porque pronto tendremos el cese de la usurpación y las elecciones libres. Somos o no somos mayoría, tenemos el respaldo internacional, estamos unidos. Sí. Hoy hay una unidad de causa mucho más poderosa, tenemos la interlocución muy clara desde el Parlamento Nacional y pareciera que tenemos bien orientadas nuestras capacidades, ahora, donde no podemos fallar es en los intangibles, en no caer de nuevo en la desesperanza y la desconfianza, expresó. Subrayó que la oposición ha logrado resistir, insistir, avanzar y reconstruir el tejido social. El presidente de la Asamblea Nacional cuestionó que Nicolás Maduro aprobara 50 millones de euros para la compra de uniformes militares y 6 millones más para subametralladoras el mismo día que un niño de 8 años, enfermo con leucemia, murió porque no recibió el trasplante medular que necesitaba. El presidente de la Asamblea Nacional cuestionó que no es pensamos además de sobre el tratamiento de unidad de unidad de uniformidad. Odeo. Odeo. me he dijo que no me he quedó 20 años y no 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 y no lo hice y no y no